...y todo Corraré con mil caricias tu risa y todo Pero por más que hoyas, que corras, que cambies La huella de mi peso, que más en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y cuando en otras tierras, otras tierras te cambies Ahí están mis besos, pegados siempre a ti Podrás correr el mundo, vivirá escondida Corraré con mil caricias tu vida, mi vida Pero por más que hoyas, que corras, que cambies La huella de mis besos, que más en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y cuando en otras tierras, otras tierras te cambies Ahí están mis besos, pegados siempre a ti Ahí están mis besos, pegados siempre a ti Ahí están mis besos, pegados siempre a ti Ahí están mis besos, pegados siempre a ti